Y esta noche seguimos gozándonos, seguimos de fiesta, seguimos de fiesta ¿Cuántos quieren que nos sigamos gozando? Y esta batería de Anelito Medina dice así Unción Pentecostés en vivo Y ese bajo como suena hermano José Luis El Chito Vamos a ver como el bajo Ey, 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 ey Y eso, así nos gozamos Unción Pentecostés Así nos gozamos aquí en Honduras Aleluya Y esa guitarra, Noel Estrada, ¿cómo le hace? Eso Darío Murillo con el piano, vamos Suénenos Aleluya Deja que mi alma te alapa Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clave hasta que Dios me levante Deja que mi alma te alame Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clave hasta que Dios me levante Levántame, levántame Levántame con tu poder Guíame, guíame Guíame con tu poder Guíame, 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 guíame con tu poder Eso, ¿sabes? Y el pueblo le decía a David Y el pueblo le decía a David cuando se enfrentó con Golián Le decía David David, quítale la cabeza Quítale la cabeza Al Golián Quítale la cabeza Al Golián Reprendo al diablo y él tiene que correr, la sangre de Cristo es que tiene poder La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo Ay, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder para sanar, para libertar, para dar a los oprimidos victoria? Aleluya, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo Ay, tiene poder, ay, tiene poder Ay, tiene poder, ay, tiene poder Ay, tiene poder, ay, tiene poder Ay, tiene poder, ay, tiene poder, ay, tiene poder Eso, sí, porque la presencia del Señor está con nosotros, por eso le lavamos Por eso nos gozamos con alegría, con gozo, con júmilo Eso, sí, sí, Señor ¡Gózate, gózate, 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 gózate! Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Te toca, te toca a ti, te toca a ti Te toca, te toca a ti, me toca, me toca a mí Gracias por ver el video